Tras una semana en toma, los estudiantes del Instituto Nacional decidieron terminar con la manifestación por disturbios al interior del liceo. Vamos a ir al contacto con Felipe Hernández, que está en el lugar a esta hora. Hola Felipe. Así es, ¿cómo están muchachos? Muy buenas tardes. Claro, tras una semana, y ustedes lo mencionaban, estos incidentes que ocurrieron durante la jornada del día miércoles de esta semana, hace solo dos días que se realizaron esos incidentes que según el centro de estudiantes del mismo establecimiento del Instituto Nacional, se habrían producido por gente externa a la toma que habría ingresado justamente al establecimiento. Y entre otras cosas, se señala que hubo barricadas al interior, un amago de incendio, destrucción, quema de documentos del establecimiento, entre otras situaciones que marcan justamente esa jornada del día miércoles. Es por esa razón que, y tras esos incidentes al interior del Instituto Nacional durante la toma, es que los mismos estudiantes deciden deponer justamente este movimiento, esta paralización de actividades al interior del establecimiento educacional aquí en Santiago Centro, uno de los liceos emblemáticos justamente de nuestro país. Y entre otras situaciones, bueno, trajo a colación posibles sanciones, algunos puntos con respecto a avalúos por los daños ocasionados durante la toma en el interior del Instituto Nacional. Nosotros estuvimos esta mañana, nosotros en este minuto estamos muy cerca del Instituto Nacional, pero estuvimos en la mañana en el sector, en la calle Arturo Prat, y todavía existían las mesas y sillas en el portón, en la entrada justamente en el frontis del establecimiento, donde justamente se mantenían ese inmobiliario del establecimiento educacional, no había sido retirado todavía, pero al menos por medio de este comunicado que realizan los, la misma Centro de Estudiantes del Instituto Nacional es que se evidencia esa situación ocurrida en el interior. Hay un punto también importante a señalar, y es que, claro, los mismos estudiantes en ese texto, en ese comunicado, han señalado que esto no quiere decir que depongan todo, que depongan todo el movimiento. Van a seguir en pie las demandas que ellos insisten, pese a que han existido algunas reuniones con la Dirección de Educación Municipal de Santiago, para tratar justamente de ir resolviendo las demandas principalmente de infraestructura. Es por esto que estuvimos conversando también con el rector del Instituto Nacional, quien llegó justamente hasta el sector de calle Arturo Prat, hablamos de Manuel Ogalde, y le preguntamos con respecto al avalúo que ellos han podido ir recabando durante estas últimas horas, tras ya deponer justamente la toma por parte de los estudiantes. Revisemos las palabras que entregó el rector, Manuel Ogalde. Los atribuyen a personas externas que se habrían ingresado y habrían desarrollado estos actos de violencia que, sin duda, ponen en riesgo la integridad física de los estudiantes. Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves hubo ese tipo de situaciones al interior del establecimiento, hubo un inicio de un amago de incendio, digamos, una pequeña barricada con ropa que había en una bodega, con uniformes. Así es que debido a ello, ellos, digamos, y por el riesgo en el que se vieron expuestos, deciden deponer la movilización. Claro, ahí está el punto que realiza justamente el rector del Instituto Nacional, Manuel Ogalde. Pero, claro, esta situación se extendió por cerca de una semana y donde, bueno, vimos en algunos momentos, por ejemplo, lanzamiento de bombas Molotov hacia personal de carabineros. En algunos momentos, cuando todo esto iniciaba, no durante la toma, no el periodo de la toma, sino que días antes de esto, ocurrieron ese tipo de incidentes, lo que llamó poderosamente la atención porque son imágenes que no se veían sino hasta hace dos años atrás, cuando, más de dos años atrás, cuando todavía los colegios estaban yendo a clases presenciales y después vino la pandemia, las clases fueron telemáticas, esas situaciones no dejaron de ocurrir puntualmente y el tiempo que se esperaba justamente que transcurriera esta pandemia iba a servir, entre otras cosas, para poder solucionar algunos problemas de infraestructura. Bueno, según los estudiantes, eso no avanzó tanto, pese a que se hizo algún tipo de inversión, principalmente en adaptar baños, porque recordemos que a partir de este año ya de forma presencial ingresaron niñas, estudiantes, al Instituto Nacional como parte de la comunidad estudiantil. Con respecto a lo que sucedió tras el levantamiento de esta toma, le preguntamos, por cierto, esta mañana al rector Manuel Ogalde, sobre si van a haber sanciones a quienes sean sorprendidos como quienes hayan ingresado o hayan apoyado el ingreso de estas personas externas que dicen que habrían sido los que propiciaron que se produjeran estos incidentes el día miércoles recién pasado. ¿Cuál fue la respuesta del rector del Instituto Nacional? La escuchamos. Varios de estas situaciones ocurrieron, por lo tanto, tanto equipo del sostenedor como el equipo directivo del establecimiento se encuentran en este momento haciendo un levantamiento de los daños para poder, a la brevedad posible, tener el colegio habilitado para poder reiniciar las actividades académicas. A tu vidrio roto, digamos, esto de los amagos de incendio, entonces estamos viendo ahí todos los espacios que hay que ir revisando para poder tener un estimativo de lo que sería el daño producido al interior del colegio. Nosotros tenemos que iniciar, digamos, los procesos para poder determinar a los responsables y generar, digamos, las sanciones correspondientes. Ahí están entonces las palabras del rector del Instituto Nacional, Manuel Ogalde. Por último, muchachos, comentarles que tras una conversación que tuvimos con el rector previo a esa entrevista que tuvimos esta mañana, bueno, él nos mencionaba que esperan poder solucionar el tema de los avalúos de daños, revisar cómo están las condiciones actuales tras estos días de toma al interior del establecimiento para ver si es que es posible poder retornar a clases presenciales a partir del próximo día lunes. Así que hay que estar muy atentos a lo que pudiese ser la evolución de esta situación a no solamente el catastro de daños, sino también a las sanciones y al retorno a clases presenciales, por cierto, el próximo día lunes, si es que se puede de esa manera. Ojalá sea así. Además, después de la decisión que tomaron este día viernes, vamos a ver qué es lo que pasa a partir del lunes, sobre todo cuando ya se inicie la semana próxima. Gracias, Felipe. Chao, Felipe. Nos vemos. Nos vemos. Que estén bien.